¿Qué es la pobreza hídrica? En 2015 se hicieron 1.130 cortes de agua, de los cuales tengamos constancia porque al final también hay impagos y embargos, es decir, que hay mucha gente que está afectada por este problema. Y contra esta situación, aparte de denunciarla, lo que queremos hacer es una propuesta que vamos a presentar ahora aquí en Juntas Generales de Vizcaya para la elaboración de un bono social del agua. Que en primer lugar lo que tiene que hacer es garantizar un suministro mínimo vital de 100 litros de agua por persona y día. Y facilitar a todas las personas que tengan problemas para el pago debido a su situación de precariedad, pues este suministro. De tal modo que aquellas unidades familiares que cobren menos de 1.080 euros mensuales tendrían una subvención del 100% en lo que es el suministro de agua, del 50% si los ingresos son algo superiores, etc. Creemos que esto es cuestión de voluntad política.